4. Ojalá disfrutar con esta bajada de la corredora española. Que tiene esta temporada como mejor resultado en Cortina de Ampecho. La décima plaza en el descenso y una cuarta casi podio en el Supergigante a finales de enero. De momento ahí arriba, afrontándolo muy bien Carolina, muy bien Carolina. Invirtiendo la tendencia en los últimos minutos en los que nadie había sido capaz de marcar el mejor tiempo. Arriesgando, arriesgando. Vamos a ver si tiene suerte. Un poquito de suerte para la española porque lo está haciendo bien arriba. Bajando rápido, arriesgando en esa primera sección, en esa primera toma de contacto con la velocidad. Ahí ya ha costado un poco en esa compresión. Vamos a ver si Carolina se mantiene todavía entre esos tiempos de referencia. Ahora mismo sería cuarta, quinta en la clasificación por detrás de Nadia Kamer. Nadia Kamer, sufriendo ahí en esa zona donde lógicamente hay que echar el cuerpo atrás, defender. Ha bajado un poco el ritmo de Carolina. 106,4 kilómetros por hora son dos menos, dos kilómetros por hora menos de los que bajaba anteriormente Marguerón Golan. A 1'20 en la parte final y ahí ya le va a costar, me temo a la española, recuperar velocidad. Ahora mismo estaría en tiempos de acabar entre las 10 primeras y no pierde mucho. 1'48, vamos a ver la parte final para Carolina. Baja la interesante, ahí se vuelve un poquito. Vamos a diagonal. Entrando y llegando a parte final. Muy rápida ese último problema, lástima para la española. 1'50 y 1'93 para ser décimoquinta. Bueno, muy bien, muy bien Carolina. A 1'93, lógicamente todos y ella la primera, querría haber estado más arriba, estar en el podio, pero bueno, un décimoquinto puesto es su mejor resultado en un campeonato del mundo, en un descenso de un mundial. Fue décimoquinta hace dos años, tres años ya casi, en los Juegos de Vancouver. Y hoy con esta décimoquinta plaza, muy trabajada la parte de arriba por parte de Carolina. Y tocando arrebato y tocando sufrir como así ha sido y así se preveía en esa zona intermedia donde la pista no parece ya conceder demasiadas opciones. Y en la parte final le permiten a la italiana de momento en este campeonato del mundo. Y la gran especialista francesa en velocidad. No tuvo un gran día en el Supergigante. Error ahí en la línea, un poco larga ahí la trazada de la corredora francesa de Saint-Martin-Dier. Vamos a ver ese segundo intertiempo, las opciones que le pueden dejar. 59'41 para Fanchini, todavía, ojito, ventaja importante para... El problema con ese esquí, con ese bache, el susto para la francesa. Ha sido pocas, decíamos, las que han conseguido entrar a esa sección con 6 y 7 décimas. Otro apuro más para... Ojo que hoy puede proclamarse campeona del mundo. Son 34 centésimas aún. La ventaja para Marion Rolant deberían ser suficientes para que Francia le amargue la fiesta a Italia en esta parte final de la carrera. Marion Rolant, sí, sí, sí. Y se veía campeona del mundo. Bueno, ha llegado Marion Rolant, con la que también contábamos hoy, quizás no para el oro, pero sí para estar entre las tres mejores. La que más entera ha entrado a esa última parte, la más dura de la pista. La que ha salido de ella, con apenas 3, 4 décimas, de las poquitas que han conseguido salir de ese carrusel. También solo una campeona de descenso hasta ahora en la historia de Francia, a Marion Rolant en aquel mundial, lejísimos, del año 66 en Chile, en Portillo. De momento, Marion... Cada día es una... Cada día es una...